La salida rápida, a toda velocidad, en las manos de Grimaldo. Va hacia adentro, gira, lanza y convierte el doble. Doble, doble, doble. Para que vaya y quiera penetrar Luna, buena defensa. Del equipo de Atlantec, que va atacando y va hacia adentro con el lanzamiento. Terminaba fallando el jugador García. Pero otra vez Grimaldo toma el rebote ofensivo y marca un nuevo doble. Recupera García, sale la contra rápida, va Grimaldo. Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir. La volcada de Grimaldo que está por venir, tremenda volcada. Del hombre del equipo Rosalino. Descargando ahora para el número 8, es para Grimando. Grimando allí va, en el 1 contra 1, arriba Grimando. Doble, doble de Grimando. Con volcada incluida, doble de Lucio Grimando. García descargando, en este caso es para Grimayo que sube el balón. Allí está para atacar, va a jugar el 1 contra 1. Se paró, lanzó para 2, lanzó para 2. Y doble, doble, era Grimando. Doble, doble, doble de Grimando. La mitad de cancha, 23 a 22, gana Atlántica Spormen. La descarga es para López. López para quién? López para Grimando. Grimando para 3 y triple, triple, triple de Grimando. Triple, triple. Ahora para Fossi, ahí está Fossi. Nuevamente para Luna. Luna para Grimando, la tiene Grimando. Ahí va Grimando, arriba Grimando, arriba Grimando, arriba Grimando, arriba Grimando. Arriba Grimando y doble, doble. Doble para Atlántico, doble de Grimando. La recuperó García para la visita. Ahí está García descargando para quién? Para Remayo, arriba Remayo. Doble, 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 doble de Atlántica Spormen y además hay falta personal. Allí está el ataque rápido. En este caso era para Grimando. Vale el doble y además hay falta. Es de 6.30 para terminar el tercer cuarto. Ahí va García. El paso para Grimando, arriba Grimando, arriba Grimando. El balón abajo de Grimando y el doble. Oudar, perdón, Grimando para dos. Qué pedazo de gol. Es para tres, afuera. No encuentra gol argentino. Y va contra todos Grimando. Qué lindo doble. En este caso de Atlántica Spormen. El lanzamiento y el doble de Atlántica. El doble de Grimando. Grimando lo ha defendido mejor y todo, pero el goleo no baja. Lanza para tres. Es triple, triple, triple de Grimando. Sí. García falló, pero el rebote es de Grimando. Eso te va desgastando el cuerpo permanentemente, ¿no? Grimando va Lucio. Lucio, 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 Lucio. Hace todo bien. Hace todo bien Lucio Grimando que llega a su cómoda. Del equipo de Teixido contra el equipo de Carnevale. Una nueva penetración. Reloj grande. Grimando lo defiende. Zampillón, pero Grimando. Lucio Grimando es un jugador extraordinario. ¡Gracias! ¡Gracias!